Él es Lesiones Juniors. Este jugador finge faltas para poder irse de fiesta a Frasil. Él se fue al PSG a querer ganar títulos fáciles con empapel, pero solo ganó ligas frías de friancia y frió copas de la vergüenza. En el farsa ganó un champiñón, una robocopa y un mundial de clubes congelado. El jugo con Fresi, Mordeluis Pechuares, Fri Alves, Serfrio Ramos, entre otros, no pudo ganar un balón de hielo porque se lo robó Fresi. Y Luquita Podrick lo elimino en la Copa Antártida con su selección friocasia. En fin, él es Lesiones Bailarín Juniors, el más insano y pecho frío de Frasil. Él es Gaviota. Él va a la cancha del Real Bardrid a festejar los goles de Camellonaldo, pero es jugador del farsa. A él lo comparan con Friniesta. Él ganó una rifa y una robocopa congelada. Él juega con Abuelowski, Ansu Frágil, Oman me lesioné, La Piña y Pedriando. Ellos están en la Antártida congelados por no ganar la champiñón. Fueron eliminados por su papá, el Bayer Frio Múnich. Si es Bayer es bueno. También fueron eliminados en la champiñón B por los Diablitos Congelados, donde está Cacamiro. Luego ganaron la robocopa fría de la vergüenza para que sus hinchas no se congelen junto con ellos. El farsa. Qué insanos. Él es Serfrio Ramos. Este pecho frío inventó la chilena falsa. Ganó la Copa Antártida de 2010 con Kiko Pastillas y Gravi. Se encuentra como el mejor defensa de la Antártida. Con solo una barrida puede congelar toda la cancha. Todo un insano. Este equipo es el PSG. A este club se le conoce por ser el más pecho frío en la Champions League, ya que ha sido humillado por el Farsalona, el Bardrid o el Friern de Friunich. También ha tenido jugadores como frío en el Pesci, lesiones junior o en papel, pero aún así es el equipo más congelado, ya que no tiene historia y es el equipo que domina la Antártida. Él es Luis Frigo, o mejor conocido como el futbolista más leal del fútbol. Era tan insano que estuvo en el Barcelona y en el Bardrid, equipos que tiene una buena amistad. Qué bonito es el fútbol. Sus fans estaban muy felices por él, ya que estuvo en los dos mejores equipos. Los hinchas de su equipo anterior dándole mucho amor cuando llegó al Bardrid y demostrando todo su cariño y respeto que le tienen al todo insano de Luis Frigo. Estuvo en los gelatinosos del Bardrid junto con Ronaldo Gordario, Kiko Pastillas, David Banca, Zimpelín Zidani y Frioberto Carlos. Los del Bardrid tenían el mejor equipo de todo Eurohielo, pero como más por más es más. Menos por más es menos. Y es por eso que en todos los partidos la pecheaban magistralmente como ningún otro. Todo un insano. En el 2000 ganando su primer y único balón de hielo siendo de los más pechos fríos de todo Portugal. Y como todos sabemos, si eres de Portugal sí o si tienes que pechearla en todos los mundiales antárticos junto con Camellonaldo. Todo un insano. Guazá, él es Gerardo Picoso, o mejor conocido como el hijo adoptivo de Camellonaldo. También era conocido por ser la persona más fiel del fútbol. Así es, siendo fiel hasta la muerte con el Barcelona. Es claramente uno de los mejores defensores del Barcelona y de España. Junto con Kiko Pastillas, Sergio Gramos y Xavi Césped, ganaron un triplete gélido, con dos Eurohielo y una copa de hielo contra el todopoderoso del frío de Frioben. Con la fría atajada de Kiko Pastillas, se consagrarían campeones de la Antártida en 2010. Cada tarde por la mañana jugaba en el Manchester Hielo junto con su padre Camellonaldo, y por las mañanas jugaba con el frionel Pessy Acabadini. Tenía que llevarse doble chamarra para evitar la hipotermia cuando jugaba con los reyes de la Antártida. Todo un insano. ¡Guasá!